y el doctor Almagro y John Bolton lo van a señalar la peligrosa presencia de iraní en Venezuela y en el continente razón por la cual hay que actuar que vamos a esperar cuando nuestro país está sufriendo realmente un genocidio continuado un genocidio permanente, continuado un holodomor muerto muerte por hambre, razón por la cual le pedimos al jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos y a la coalición internacional que revisen el marco de transición que presentó Mike Pompeo hace 30 días que sostiene que Nicolás Maduro y Juan Guaidó deben renunciar para dar paso a un Consejo de Estado propuesto por la Asamblea Nacional y conformado y apoyado por las Fuerzas Armadas ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó van a renunciar y mucho menos la Asamblea va a proponer un Consejo de Estado razón por la cual hay otra salida que también es constitucional que es el artículo 5 que establece que la soberanía reside en el pueblo y el artículo 31 que manda que la sociedad civil los ciudadanos podemos hacer peticiones internacionales uniendo esos artículos podemos plantearle al ministro al jefe del departamento Mike Pompeo y a la coalición internacional que la resistencia la junta patriótica los grupos de la resistencia podemos llenar ese vacío de la conformación de un Consejo de Estado para la transición pero hay que poner el cese primero llevar adelante el cese de la narcotiranía después el gobierno de transición con el Consejo de Estado y posteriormente elecciones para ello requerimos unir las fuerzas que nos apoyen con los medios a su alcance para que la resistencia con las fuerzas armadas y el apoyo internacional podamos poner fin muy pronto a esta narcotiranía que destruye a Venezuela todos los días viva Venezuela libre y que Dios proteja a nuestro pueblo y que Dios proteja y que Dios proteja con el proceso deнуcesse